Teniendo fuera del camino a los 5 grandes, lo más interesante que tendríamos por presenciar sería la búsqueda de Kaiba para recuperar a Mokuba. Más que nada porque su combate ante Noah también tendría por objetivo terminar de una vez por todas la rivalidad entre los dos hermanastros. Siendo hasta el día de hoy uno de los enfrentamientos más injustos de todo Yu-Gi-Oh y en este video les explicaré por qué. Antes que nada, Kaiba elegiría como su carta maestra al caballo de Mark Kaiser. Su habilidad le permitiría invocar monstruos del atributo de luz con un sacrificio menos de lo que realmente necesitaba. Por su parte Noah elegiría al arca de Shinato como su carta maestra la cual tiene múltiples habilidades más una que revelaremos hasta después. La primera haría que todos los monstruos que debieran ser enviados al cementerio fueran redirigidos hacia el arca. La segunda le permitiría a Noah invocar un monstruo en modo de defensa contenido en el arca por cada ataque que estuviera por recibir en un turno. El duelo daría comienzo y debido a que Kaiba robaría al germen gigante inmediatamente lo invocaría en modo de ataque. Complementando su estrategia colocaría boca abajo la carta de virus destructora y así terminaría su turno. Por otro lado Noah conseguiría a Eris pero primero invocaría al mago Kyron en modo de ataque buscando aprovechar su habilidad. Permitiéndole no solo revelar sino también destruir una carta boca abajo Noah se desharía de la carta de virus destructora. Teniendo la oportunidad perfecta el mago Kyron destruiría al germen gigante por lo que Kaiba perdería 800 puntos de vida. Lo que Noah no sabía es que la habilidad del germen gigante le haría perder 500 puntos de vida a él también. Además de ello Kaiba podría invocar de manera especial otro germen gigante en modo de ataque y así terminaría el turno de Noah. De vuelta con Kaiba este obtendría al guerrero tablilla y sacrificaría su germen gigante para así poder invocar al señor de los vampiros en modo de ataque. Y debido a que Kaiba lo ordenaría destruir al mago Kyron Noah terminaría perdiendo 200 puntos de vida. La habilidad del señor de los vampiros le permitiría a Kaiba elegir un tipo de carta ya sea monstruo, trampa o mágica que Noah debería descartar. Habiendo elegido una carta de tipo monstruo Noah tendría que enviar al cementerio al soldado gigante de piedra que tenía en su baraja. Una vez concluido eso Noah tomaría su carta de fisura la cual activaría inmediatamente para así destruir al monstruo más débil de su oponente. De esa manera el señor de los vampiros sería enviado al cementerio y Noah podría invocar a Aeris en modo de ataque. Aprovechando la oportunidad Noah le ordenaría a Aeris atacar directamente por lo que Kaiba perdería 1800 puntos de vida. Terminando su turno al colocar boca abajo su carta de terremoto. Es en este momento que Kaiba conseguiría el anillo de destrucción pero primero utilizaría la habilidad del señor de los vampiros para traerlo de regreso. Esto debido a que fue destruido por el efecto de una carta por lo que ahora Kaiba invocaría al guerrero tablilla en modo de ataque. Si bien Kaiba lo ordenaría al señor de los vampiros atacar a Aeris Noah respondería activando su trampa del terremoto. Por si se lo preguntan Noah elegiría dos atributos siendo viento y oscuridad mientras que Kaiba tendría que decidir entre uno de esos dos. Debido a que eligió el de oscuridad todos los monstruos que sean de dicho atributo serían destruidos incluyendo al señor de los vampiros. Las cosas no terminarían allí siendo que Kaiba lo ordenaría al guerrero tablilla destruir a Aeris por lo que Noah perdería 100 puntos de vida. Es ahora que Noah sacaría de su baraja el gran torrente y procedería a activarlo de inmediato. No solo todos los monstruos en el campo serían destruidos sino que ambos duelistas estarían obligados a descartar a cada monstruo de su mano. Aprovechando el suspenso de la situación Noah le revelaría a Kaiba que su carta maestra era nada más y nada menos que el arca de Shinato. Sin más movimientos disponibles Noah terminaría su turno. Siendo ahora el turno de Kaiba este robaría al dragón lanza al cual invocaría inmediatamente en modo de ataque. Si bien Kaiba lo ordenaría atacar directamente Noah respondería trayendo de regreso al señor de los vampiros en modo de defensa. Aún así la habilidad del dragón lanza le permite sobrepasar la defensa del señor de los vampiros y la diferencia haría que Noah perdiera 400 puntos de vida. El señor de los vampiros regresaría al arca de Shinato y el efecto secundario del dragón lanza lo forzaría a cambiar a modo de defensa al haber atacado. Luego de todo ello Noah tomaría de su baraja al gigante Rex y procedería a invocarlo en modo de ataque. Ordenándole atacar y destruir al dragón lanza este sería enviado al arca de Shinato y así terminaría el turno de Noah. Volviendo con Kaiba este obtendría la olla de la avaricia y al activarla tendría permitido tomar dos cartas nuevas. Las cuales serían el dragón relámpago y el dragón de otra dimensión por lo que ahora decidiría aprovechar la habilidad del caballo de Mar Kaiser. De esa manera podría invocar al dragón de otra dimensión en modo de defensa con un sacrificio menos de lo necesario. Terminando su turno al colocar boca abajo tanto el anillo de destrucción como el anillo de defensa y la furia de dragón. Por otro lado Noah conseguiría de su baraja el impacto profundo y decidiría activarlo de inmediato. Significando que todos los monstruos en el campo serían destruidos además que los puntos de vida de ambos duelistas se reducirían a la mitad. El gigante Rex sería enviado al arca de Shinato pero el dragón de otra dimensión no es afectado por cartas que no lo tengan a él como objetivo específico. Es ahora que Noah activaría la carta de pánico en la era de hielo lo cual le permitiría invocar al mamut con grandes colmillos en modo de ataque. Para los curiosos eso solo funcionaría cuando Noah no contara con monstruos en el campo por lo que podría elegir uno directamente de su baraja. Noah le ordenaría al mamut con grandes colmillos atacar al dragón de otra dimensión buscando aprovechar su habilidad. La cual haría que todo el daño de batalla que Noah debería de recibir fuese redirigido hacia su oponente. No obstante Kaiba activaría su anillo de destrucción para así destruir al mamut con grandes colmillos y provocar un daño a ambos igual a su poder de ataque. Complementando la jugada perfecta Kaiba revelaría su anillo de defensa para así protegerse del daño por lo que Noah perdería 800 puntos de vida. Habiendo finalizado eso Kaiba sacaría la polimerización pero antes que nada cambiaría al dragón de otra dimensión a modo de ataque. Kaiba procedería a descartar al dragón relámpago para así tomar dos copias del mismo de su baraja y llevarlas a su mano. Es en este momento que activaría la polimerización para fusionarlos a ambos y así poder invocar al dragón relámpago de dos cabezas en modo de ataque. No por nada al utilizar el ataque rápido podría atacar inmediatamente pero Noah respondería activando la habilidad del arca de Shinato. Invocando tanto al soldado gigante de piedra como al gigante Rex en modo de defensa parecía que terminaría resultando ileso. No obstante Kaiba revelaría su furia de dragón la cual le permitiría a todos los dragones sobrepasar la defensa de cualquier monstruo hasta el final del turno. El dragón de otra dimensión terminaría destruyendo al gigante Rex por lo que Noah perdería 200 puntos de vida. Cuando el dragón relámpago de dos cabezas estaba por destruir al soldado gigante de piedra Noah realizaría un golpe muy bajo. Trayendo a Mokuba quien estaba hipnotizado lo utilizaría como un escudo por lo que lo único que podría hacer Kaiba sería detener el ataque. Habiendo finalizado una táctica controversial y lamentable por parte de Noah Kaiba terminaría su turno. Hablando de Noah este robaría su carta de agujero negro y procedería a activar la tercera habilidad del arca de Shinato. Removiendo permanentemente todos los monstruos contenidos en su interior Noah recuperaría 500 puntos de vida por cada uno de ellos. Esto le permitiría aumentar hasta 6400 sus puntos de vida y ahora procedería a activar el agujero negro para destruir a todos los monstruos en el campo. El dragón de otra dimensión resultaría inmune al efecto del agujero negro y Noah terminaría su turno. Sin muchas posibilidades Kaiba tomaría una carta desconocida y terminaría su turno cambiando al dragón de otra dimensión a modo de defensa. Es ahora que Noah conseguiría a Gradius al cual invocaría en modo de ataque y procedería a activar su carta de láser ciclón. Para los curiosos equipándola en Gradius aumentarían 300 puntos su ataque además que ahora podrá sobrepasar la defensa de todos los monstruos. Las cosas no terminarían allí debido a que Noah activaría el nivelador de energía. Significando que ahora el ataque de Gradius sería igual a la defensa del monstruo oponente más 100 puntos adicionales al momento de atacar. Noah le ordenaría a Gradius atacar al dragón de otra dimensión por lo que Kaiba perdería 100 puntos de vida. No obstante este no sería destruido debido a que Gradius no tenía por lo menos 2000 puntos de ataque. Como si fuera un reflejo de su movimiento anterior Kaiba robaría la carta de último turno pero terminaría su turno sin más. Por otro lado Noah obtendría la opción de Gradius al cual podría invocar y que contaría con el mismo ataque y defensa que el Gradius que ya tenía en el campo. No por nada Gradius atacaría al dragón de otra dimensión por lo que Kaiba perdería 100 puntos de vida. Y así como la opción de Gradius era un clon igualmente atacaría al dragón de otra dimensión por lo que Kaiba perdería otros 100 puntos de vida. Si bien tanto Kaiba como Yugi intentarían que Mokuba volviera en sí solo resultaría gracias a lo que está por venir. En el momento vital Kaiba sacaría su dragón blanco de ojos azules pero antes que nada colocaría boca abajo su carta de último turno. Aprovechando la habilidad del caballo de Mar Kaiser sacrificaría únicamente al dragón de otra dimensión para invocar al dragón blanco de ojos azules en modo de ataque. Esto haría que Mokuba recuperara el control y decidiera apartarse de Noah. Kaiba lo ordenaría al dragón blanco de ojos azules destruir a Gradius por lo que Noah perdería 1500 puntos de vida. Y debido a que la opción de Gradius dependía de que Gradius estuviera en el campo sería igualmente destruida. En el turno final Noah activaría la habilidad del arca de Shinato para remover todos los monstruos y recuperar 2500 puntos de vida. No obstante Kaiba procedería a activar la carta de último turno que había colocado boca abajo. Siendo ahora que ambos deberían descartar sus manos completas y elegir un monstruo que tuvieran en el campo los cuales se enfrentarían. Kaiba elegiría al dragón blanco de ojos azules mientras que Noah solo tendría como opción al arca de Shinato y quien resistiera sería el ganador. No por nada el dragón blanco de ojos azules terminaría destruyendo al arca de Shinato y aunque parecería que Kaiba había ganado las cosas no terminarían allí. Resulta que la cuarta y última habilidad del arca de Shinato al ser destruida le permitiría a Noah invocar a Shinato el rey del plano superior. Significando que este sería su nueva carta maestra y teniendo más poder de ataque terminaría destruyendo al dragón blanco de ojos azules. Debido al efecto del último turno Noah ganaría el duelo ya que Shinato el rey del plano superior fue el monstruo que quedó de pie. Antes de que Kaiba y Mokuba pudieran reunirse una vez más Noah terminaría convirtiéndolos en estatuas de piedra lo cual destataría la ira de Yugi. No por nada este se ofrecería a continuar el duelo con los 400 puntos de vida y el caballo de Markizer que tenía Kaiba. No será sorpresa para nadie que Noah lo aceptaría y que el duelo estaría lejos de terminar pero eso lo concluiremos para otro día. Habiendo presenciado uno de los enfrentamientos más devastadores en toda la franquicia el destino de los protagonistas quedaría en manos de Yugi. Contando únicamente con 400 puntos de vida era el momento de tomar el relevo y enfrentar a Noah teniendo todas las posibilidades en contra. Siendo definitivamente el obstáculo más difícil por enfrentar en el mundo virtual de Noah y en este video les explicaré por qué. El duelo daría comienzo siendo que Yugi sacaría a Gazela el rey de las bestias místicas e inmediatamente lo invocaría en modo de defensa. Por otro lado Noah tomaría el manantial de la vida y le ordenaría a Shinato el rey del plano superior atacar a Gazela el rey de las bestias místicas. Y debido a que un monstruo en modo de defensa fue destruido la primera habilidad de Shinato reduciría a la mitad los puntos de vida de Yugi. Además la segunda habilidad de Shinato haría que Noah recuperara la misma cantidad que Yugi había perdido por lo que este ganaría 200 puntos de vida. Volviendo con Yugi este conseguiría al guardia celta y sabiendo que era lo mejor lo invocaría boca abajo y en modo de defensa terminando así su turno. Es ahora que Noah robaría a Yata Garasu y procedería a invocarlo en modo de ataque. Si bien Noah le ordenaría a Shinato atacar al guardia celta su habilidad haría que no pueda ser destruido por monstruos de 1900 puntos de ataque o más. Estando frustrado por ello Noah activaría el manantial de la vida por lo que ahora cada vez que un monstruo regresa a la mano de un duelista Noah ganaría 500 puntos de vida. Resulta que un monstruo espíritu como Yata Garasu está obligado a regresar a la mano de Noah al final de cada turno por lo que este recuperaría 500 puntos de vida. Luego de todo ello Yugi obtendría la ciberesfera y sin muchas posibilidades la invocaría boca abajo y en modo de defensa también. La estrategia de Noah al conseguir al sacerdote de Asura sería invocarlo en modo de ataque inmediatamente. No por nada Noah le ordenaría destruir al guardia celta lo cual haría que su habilidad le permita atacar otra vez. Resulta que al destruir un monstruo el sacerdote de Asura podría atacar a todos los monstruos de Yugi una vez cada uno. Aún así al haber destruido a la ciberesfera la habilidad de esta haría que todos los monstruos en el campo fuesen destruidos pero no solo eso. Sino que también ambos duelistas deberían de tomar 5 cartas nuevas y todos los monstruos de nivel 4 o inferior deberán de ser invocados. No obstante debido a que Shinato el rey del plano superior se encontraba en el campo tendría que ser destruido por lo que Noah estaría por perder el duelo. En el momento vital la última habilidad de Shinato lo salvaría de ser destruido por el efecto de una carta volviendo al lado de Noah como carta maestra. El efecto secundario de ello es que ahora Shinato el rey del plano superior no podrá regresar al campo por lo que resta del duelo. Tanto el sacerdote de Asura como la ciberesfera serían destruidos y ambos duelistas deberían de tomar 5 cartas nuevas. Yugi obtendría a Gama el guerrero magneto, Sangam, su mago oscuro, Valkirion el guerrero magno y el ritual de magia oscura. Noah conseguiría la bendición de Sebe, Kotohime, el dragón Yamata, Gran Nariz Larga y Pyro el reloj del destino. Yugi tendría permitido invocar tanto a Sangam como a Gama el guerrero magneto en modo de defensa. Debido a que un monstruo espíritu no puede ser invocado especialmente por el efecto de una carta, Noah terminaría su turno sin más. Siendo ahora el turno de Yugi, este robaría las espadas de luz reveladora pero primero aprovecharía los monstruos que tenía en el campo. Sacrificando a Sangam y a Gama el guerrero magneto, Yugi podría invocar al mago oscuro en modo de ataque. De hecho, como Sangam fue enviado al cementerio, su habilidad haría que Yugi pudiera añadir un monstruo de 1500 puntos de ataque o menos de su baraja a su mano. Teniendo camino libre, Yugi le ordenaría al mago oscuro atacar directamente por lo que Noah perdería 2500 puntos de vida terminando así su turno. Una vez concluido eso, Noah sacaría su carta de mundo próximo la cual activaría inmediatamente teniendo como objetivo al mago oscuro. Por si se lo preguntan, Noah podría invocar un monstruo del mismo nivel que el que acaba de elegir sin necesidad de ningún sacrificio. De esa manera, Noah invocaría al dragón Yamata en modo de ataque. No por nada, el dragón Yamata terminaría destruyendo al mago oscuro por lo que Yugi perdería 100 puntos de vida y Noah recuperaría la misma cantidad. Aún así, debido a que el dragón Yamata era un monstruo espíritu, tendría que volver a la mano de Noah y este ganaría 500 puntos de vida más. Es en este momento que Yugi obtendría a Kuribo, pero antes que nada decidiría activar las espadas de luz reveladora. Logrando así, prevenir que Noah sea capaz de atacar durante 3 turnos por lo que ahora podría invocar a Kuribo en modo de ataque. Teniendo la oportunidad, Yugi lo ordenaría atacar directamente por lo que Noah perdería 300 puntos de vida. Hablando de Noah, este tomaría su segunda copia de Otohime la cual invocaría boca abajo y en modo de defensa terminando así su turno. Si bien Yugi conseguiría la maga oscura, sabía que debía proceder con cautela por lo que primero invocaría al gran escudo Garna en modo de defensa. Terminando su turno al pasar a Kuribo a modo de defensa también. De vuelta con Noah, este sacaría un monstruo que nunca se nos revelaría al cual invocaría boca abajo en modo de defensa. Por si se lo preguntan, existe un frame en donde podríamos deducir qué monstruo es, pero por mi parte no lo alcanzo a distinguir. Además de ello, colocaría boca abajo a Pyro el reloj del destino y así terminaría el turno de Noah. Sin muchas posibilidades, Yugi obtendría el nutriente Z y lo colocaría boca abajo inmediatamente terminando así su turno. La respuesta de Noah no se haría esperar y una vez que robara la vasija de la ilusión, revelaría su trampa boca abajo Pyro el reloj del destino. Esto le permitiría saltar un turno completo y regresar a la misma fase donde se encontraba, por lo que las espadas de luz reveladora desaparecerían de inmediato. Teniendo muy en claro su estrategia, Noah voltearía su Otohime activando su habilidad la cual le permitiría obligar a Kuribo a cambiar a modo de ataque. Además que sacrificando tanto a Otohime como al monstruo misterioso del turno anterior, Noah invocaría al dragón Yamata en modo de ataque. Aprovechando la oportunidad, Noah lo ordenaría a atacar a Kuribo por lo que todo parecía sentenciado y lo terminaría destruyendo. En el último momento, Yugi continuaría de pie al mismo tiempo que revelaría su nutriente Z. Básicamente, antes de que Kuribo fuera destruido, Yugi había ganado 4000 puntos de vida ya que estaba por recibir más de 2000 puntos de daño. No por nada, Yugi perdería 2300 puntos de vida y Noah ganaría la misma cantidad no sin antes activar también la bendición de Zebek. De esa manera, Noah ganaría vida igual a la cantidad del daño de batalla que Yugi recibió ganando así otros 2300 puntos de vida. Antes de concluir, el dragón Yamata regresaría a la mano de Noah por lo que este ganaría 500 puntos de vida y así terminaría su turno. Es ahora que Yugi conseguiría a Alpha el guerrero magneto al cual invocaría en modo de ataque. Teniendo camino libre, lo ordenaría a atacar directamente por lo que Noah perdería 1400 puntos de vida. Por otro lado, Noah tomaría y Nava el conejo blanco e inmediatamente lo invocaría en modo de ataque. Resulta que su habilidad le permitiría atacar directamente por lo que Yugi perdería 700 puntos de vida y Noah recuperaría la misma cantidad. Y siendo un monstruo espíritu, debería devolver a la mano de Noah por lo que este ganaría 500 puntos de vida más. Concluido ello, Yugi robaría la renovación oscura la cual procedería a colocar boca abajo inmediatamente. Además de ello, sacrificaría a Alpha el guerrero magneto para así poder invocar a la maga oscura en modo de ataque. Como recordarán, debido a que el mago oscuro había sido enviado al cementerio, su habilidad le otorgaría 300 puntos de ataque adicionales. Aprovechando la oportunidad, Yugi lo ordenaría a atacar directamente por lo que Noah perdería 2300 puntos de vida. Intentando repetir su estrategia, Noah sacaría la barrera del caos pero primero invocaría nuevamente a Inava el conejo blanco. No obstante, Yugi revelaría su renovación oscura lo cual le permitiría sacrificar tanto a Inava el conejo blanco como al gran escudo Garna. Teniendo así la oportunidad de traer el cementerio al mago oscuro en modo de ataque por lo que el poder de la maga oscura volvería a 2000 puntos. Aún así, Noah colocaría boca abajo la barrera del caos y terminaría su turno. Por su parte, Yugi conseguiría al mago del caos negro pero antes de realizar cualquier convocación activaría el ritual de magia oscura. Sacrificando un monstruo poderoso como Valkirion el guerrero magno para el ritual, Yugi invocaría al mago del caos negro en modo de ataque. No por nada, Yugi tendría la oportunidad perfecta de que sus tres monstruos atacaran directamente. No obstante, la respuesta de Noah sería revelar la barrera del caos que había colocado boca abajo. Significando que ahora el monstruo más débil y el más fuerte de su oponente estuviesen obligados a enfrentarse en batalla. Fue debido a ello que el mago del caos negro destruiría a la maga oscura por lo que Yugi perdería 800 puntos de vida y Noah recuperaría dicha cantidad. El efecto secundario haría que tanto la fase de batalla como el turno de Yugi terminaran inmediatamente. Siendo ahora el turno de Noah, este obtendría la ruptura en el suelo aunque primero invocaría a Otohime boca abajo y en modo de defensa. Terminando su turno al colocar boca abajo la vasija de la ilusión y la ruptura en el suelo haciéndole saber a Yugi específicamente sobre esta última. Fue en este momento que Yugi sacaría la destrucción de cartas por lo que Noah revelaría sin titubear la ruptura en el suelo. Esto le permitiría recuperar del cementerio un monstruo espíritu por lo que Inaba el Conejo Blanco regresaría a su mano. Aún así, Yugi activaría la destrucción de cartas para obligar a ambos duelistas a descartar sus manos completas y tomar el mismo número de cartas nuevas. Noah conseguiría a Hino Kaguzuchi, el puño flameante, la máquina de energía espiritual y una carta que nunca se nos revelará y será descartada. Yugi no contaría con ninguna carta pero le donaría al mago del caos negro a atacar a Otohime y al destruirla activaría su habilidad. Obligando así al mago oscuro cambiar a modo de defensa no sin antes que Noah revelara su vasija de la ilusión. Por si se lo preguntan, esto invocaría un token con las mismas características de Otohime pero únicamente con 100 puntos en modo de defensa. Volviendo con Noah, este tomaría a cambio de corazón y procedería a activarlo para tomar control del mago oscuro hasta el final del turno. Sacrificando tanto al token de Otohime como al mago oscuro, Noah invocaría a Hino Kaguzuchi en modo de ataque. Además de ello, al activar el puño flameante, su poder aumentaría en 200 puntos contando ahora con 3000 puntos de ataque. Dato curioso, si Hino Kaguzuchi llegase a provocar daño en batalla, Noah ganaría 500 puntos de vida adicionales. Una vez Noah lo ordenara a Hino Kaguzuchi destruir al mago del caos negro, Yugi perdería 200 puntos de vida y Noah ganaría 700 de vida. Las cosas no terminarían allí, siendo que Noah activaría la máquina de energía espiritual la cual requería que cada turno descartara una carta para mantenerla. De ahora en adelante, los monstruos espíritus no estarían obligados a volver a la mano de los duelistas al final del turno. Noah descartaría la carta desconocida y el poder de Hino Kaguzuchi volvería a la normalidad. En el turno final, Yugi robaría la carta de la santidad y al activarla a ambos duelistas deberían de tomar cartas de su baraja hasta contar con 6 en su mano. Desafiando la estadística, Yugi conseguiría dos copias del dragón blanco de ojos azules pero no solo eso, sino que también obtendría resurrección de monstruo, polimerización, desfusión y ataque rápido. Según el anime, cada uno de sus amigos que había sido convertido en piedra le entregaron una carta específica para justificar la fortuna. No por nada, Yugi activaría Resurrección de Monstruo para traer del cementerio al dragón blanco de ojos azules original en modo de ataque. Habrá que recordar que este fue un relevo del duelo entre Kaiba y Noa donde Shinato lo había destruido. Utilizando polimerización, Yugi podría fusionar al dragón blanco de ojos azules con los otros dos que tenía en su mano, invocando así al máximo dragón de ojos azules por lo que ahora procedería a activar su carta de ataque rápido. De esa manera, Yugi lo ordenaría al máximo dragón de ojos azules destruir a Hino Kagusuchi sin tener que esperar un turno. Noa perdería 2700 puntos de vida pero las cosas no terminarían allí. Más que nada porque Yugi utilizaría la desfusión para así separar al máximo dragón de ojos azules en los tres dragones originales en modo de ataque. En el momento vital, los tres dragones blancos de ojos azules atacarían directamente por lo que el daño combinado haría que Noa perdiera todos sus puntos de vida. Significando que la victoria sería para Yugi, aunque sería muy inocente pensar que Noa aceptaría la derrota de forma madura. Si bien Noa intentaría tomar el cuerpo de Yugi por la fuerza, el faraón no lo permitiría y terminaría separándolo. Teniendo que enfrentar ahora una amenaza diferente con la aparición de Gustavuro, pero eso quedará para otro día. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le guste en las series de nuestra infancia. Así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción. Especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al millón de suscriptores. Se cuidan gente, nos veremos pronto. Gracias por ver el video.